pero que tal mis amigos de youtube y aqui les traigo otro nuevo video para el canal y aqui les voy a mostrar un error que nosotros tendiamos que seria este este de alfre que cuando estamos en el inbox alfre o uno de esos nos sale este error que le picamos y le picamos y le picamos y le picamos durante toda nuestra vida y nunca le serviria pues la solucion es la siguiente nos vamos a meter a lo que seria la play store o nuestra tienda y nos vamos a poner host editor asi de facil solo ponemos host editor y ya la vida que nos pario ya ha acabado y ya podria estar todo bien y todo vinculado asi que ni se lo que estoy diciendo si ven que estoy diciendo pura tonteria la verdad es que ehhh perdonen ni se lo que estoy diciendo como que se me va la saliva no se que tanta mierda estoy diciendo pero bueno como no tengo los objetos es que estoy en mi techo quien graba videos en tu techo no lo se quien graba videos en el techo pero bueno techo es como el tejado en otro significativo en otro significado mi trabo bueno y nos va a salir la siguiente aplicacion que seria host editor la descargamos no pesa mucho despues nos vamos a meter a la aplicacion y va a decir que esta acabando las entidades en tres la verdad es que me se alguna paladita porque apenas mi maestro me esta enseñando un niño enseñandole su maestro y yo no me vamos a salir esto es un montonajo le vamos a poner select all host le vamos a poner delete le vamos a poner delete de nuevo delete dos veces delete seria como borar algo asi no se porque lo estoy diciendo en ese sentido de cagar algo asi y empezamos por las palabras que estoy diciendo se me estaba la lengua me da mucho frio que mas podria decir de estar en el techo bueno ya que digan no host record phones 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 nos vamos a meter a la pagina de afe y aunque no lo crean le vamos a poner recargar de nuevo bueno le piquemos pese afe el servicio a tu bueno como puedes entender ya estamos afe aquí puedes subir si quieres descargar un nuevo para mangas descargar algo en tu dispositivo android o o o o así que amigos hasta aquí les ha llegado este video denle like suscribanse y adios bye 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 y